¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy preparamos un helado marmón casero. Ya veréis que fácil de hacer y que bueno, es el típico helado de palo que tiene por fuera una capa crujiente de chocolate y por dentro una crema de nata con sabor a vainilla que es deliciosa. Como siempre una receta muy sencilla y que no os tenéis que perder. Y antes de empezar os enseño los ingredientes, así que vamos a verlos. Y los ingredientes que voy a necesitar son 200 ml de nata o crema de leche, la de montar con una materia grasa de un 35%, además 100 ml de leche condensada, una cucharadita de esencia de vainilla. Para la cobertura de chocolate, 200 gramos de chocolate negro o el chocolate que más os guste. 35 ml de aceite, en mi caso aceite de girasol, también puede ser un aceite de semillas, de coco o incluso mejor si te encontráis de cacao. Y además de formacional, un poquito de almendra en granillo. Lo primero que vamos a hacer es montar la nata. Yo voy a hacerlo con unas varillas manuales ya que es muy poca cantidad y vamos a tardar muy poquito. Importante, la nata tiene que estar bien fría. Guardarla en el frigorífico el día anterior e incluso podéis guardar el bol donde lo vais a montar. Vamos a empezar a montar hasta que la tengamos semi montada. En un momento casi hemos montado la nata. Fijaros, ha cogido cuerpo, esta es la textura que tiene que tener. No tenemos que llegar a montarla. Ahora le vamos a añadir la leche condensada que también tiene que estar bien fría. Y vamos a mezclar con movimientos envolventes. Mirad, hacemos movimientos envolventes de abajo hacia arriba para que se mezcle bien, pero intentando no quitarle mucho aire a la nata. Así. Y ahora por último le vamos a añadir una cucharadita de las de postre de esencia de vainilla o aroma de vainilla. Y terminamos de mezclar. Mezclamos del mismo modo, ¿vale? Con movimientos envolventes, así, hasta que esté todo totalmente integrado. Al echarle el aroma de vainilla, la nata o la crema de leche se va a oscurecer un poquito. Pero ya lo tenemos listo. Para hacer este helado yo voy a utilizar este tipo de molde, fijaros, que es de silicona y que podéis encontrar en un montón de sitios. Si os interesa este en concreto, en la caja de información os dejo el enlace. Pero se puede hacer en el helado, en lugar de en este molde, en un vaso de plástico o incluso en un molde. Y luego recortarlo, ponerle el palito y del mismo modo. No os va a quedar tan bonito pero igual de rico. En cualquier caso, vamos con el helado. He puesto el relleno en una jarra para echarlo mejor y vamos a echarlo en los moldes, así. Intentando llegar casi hasta arriba. Rellenamos todos y ahora vamos a introducir el palo, que también os traen, al comprar el molde, estos palitos también vienen, ¿vale? Bueno, pues con mucho cuidado metemos el palito, así. Y ahora vamos a terminar de rellenar bien hasta arriba, tienen que quedar bien hasta arriba, ¿vale? Con esta cantidad os van a salir cuatro. Si queréis, pues hacéis el doble y tendríais para hacer, pues ocho. Antes de meter en el congelador, vamos a cubrir con papel transparente de cocina, así. Para que no le salga una costra de hielo por encima. Como veis, lo tengo puesto encima de una tabla o de una bandeja para que a la hora de meterlo en el congelador, perdón, no pierda la forma, ¿vale? Porque el molde es blando, si utilizáis este molde, entonces la única forma de transportarlo es ponerlo encima de una bandeja o, por ejemplo, en mi caso, encima de una tabla. Ahora, llevamos el congelador y vamos a dejar como mínimo ocho horas. Aunque ya sabéis que yo siempre os aconsejo que lo dejéis de un día para otro. Pues ya tenemos los helados perfectamente congelados, así que vamos con la cobertura o el chocolate. Lo partimos en trozos más pequeños y lo vamos a poner a fundir en el microondas o al baño María. Si lo hacéis en el microondas, hacerlo en la función de descongelar y vais mirando poco a poco. Yo siempre lo pongo en la función de descongelar un minuto y después voy dándole de 30 segundos en 30 segundos. Lo hago en la función de descongelar para asegurarme que el chocolate no se queme. Aquí, aunque está casi fundido, le hace falta un poquito más, así que lo voy a meter otros 30 segundos. Pues ahora sí, ya lo tenemos listo. Fijaros, se ha fundido perfectamente y está caliente. Vamos a añadirle el aceite, en mi caso aceite de girasol. Y mezclamos bien. Una vez que lo tenemos todo mezclado, vamos a dejar que se atempere un poco y luego después lo vamos a echar en un vaso. Es importante que a la hora de meter el helado dentro, el chocolate no esté muy caliente, sino el helado se va a fundir. Tenéis que echar el chocolate en un vaso alto y estrecho, de tal forma que al meter el helado se sumerja completamente. Si no tenéis este tipo de vasos, vais a tener que utilizar más cantidad de chocolate. En cualquier caso, vamos a dejar que se atempere un poco y ya vamos a meter dentro los helados. Pues sacamos los helados del congelador, vamos a quitarle el papel transparente de cocina. Y como veis, están perfectamente congelados. Para desmoldar es muy sencillo. Bueno, fijaros, salen perfectamente. Lo sacamos por aquí arriba y lo tenemos listo. Habéis visto, ha quedado perfecto. Después que tenemos el chocolate atemperado, ya sabéis que no tiene que estar caliente. Lo único que vamos a hacer es meter el helado, así, hasta el final. Le damos una vuelta y fijaros, lo tenemos listo. Vamos a dejar que se espurra un poco. Fijaros, ya lo tenemos listo. Si queréis una capa más crujiente, podéis darle dos veces con el chocolate, pero bueno, no es necesario. Ahora ya lo vamos a colocar encima de un papel de horno y vamos a dejar que se atempere. Voy a hacer el magnum con almendrado. Magnum, almendrado. Metemos el helado dentro del chocolate y ahora, antes de que se seque, le vamos a echar la almendra. Así. Ahora de nuevo lo introducimos dentro, del mismo modo. Así. Vamos a dejar que se escurra un poco y lo vamos a colocar en el papel de horno. Y lo podríais comer ya ya que se queda sólido enseguida, pero también lo podéis guardar en el congelador y tenerlo listo para cuando queráis. Bueno, vamos a dejar que se escurra un poco y listo. Pues fijaros con qué buena pinta nos ha quedado estos helados. Son muy fáciles de hacer. Y os voy a enseñar este para que veáis la capa tan crujiente que queda por fuera y el relleno. ¿Habéis visto qué bueno? Una receta muy sencilla y que está buenísima. Y os recuerdo, para los que no tenéis molde, podéis hacerlo en un molde grande, luego lo cortáis y lo hacéis exactamente igual. Lo sumergís y listo. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a compartir y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animad a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.